El Santa de la Busca Lávame Señor con tu Espíritu Lávame Señor con tu Espíritu Lávame, lávame, lávame Señor Lávame, lávame, lávame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Lléname Señor con tu Espíritu 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 Mi señor, aquí voy yo, mírame en mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos, que se encontraban luchando en la guerra contra los filipios. A llegar me sorprendí, de lo que vi, de lo que vi, un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿A quién se cree este gran dolor? No sabe con quién se mete, pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo, y que lo sepan los filisteos. Ese gigante se va pa'l suelo. Y como nadie se atrevió, con valor grite voy yo, no le tengo miedo al tamaño, mi arma poderosa es Dios. Y cuando el rey Saúl me oyó, de repente se asombró, y me trajo su espada, su casco, su escudo, y me dejé de valor. Esta espada no es pa' mí, yo no sé pelear así, dame acá cinco piedras, tío, dame a este lo acabo a mí. Has sufrido porque no has comprendido el lugar que tú tienes en Dios. Has sufrido porque no has sabido tomar en Cristo tu posición. Tu posición de hija, tu posición de reina, entra y comienza a declarar. Que se abran los cielos, que se abran los cielos, la lluvia de gracia, sobre tu casa, descenderá. Que se abran los cielos, que se abran los cielos. Has sufrido porque no has podido entender para qué Dios te llamó. Has sufrido porque no has comprendido que el que está contigo es mayor. Compórtate como hija, compórtate como reina, entra y toma tu lugar. Manos arriba, si te mueves de aquí te pierdes, no, todo lo contrario, no hagas ruido, escucha bien lo que te voy a decir, si te mueves de este lugar vas a morir. Mientras tanto, soportaré tu llanto, arrodíllate, quiero hacer que tu mano seate a mi mando. Soy de poco hablar, no me hagas enfadar, entrégame lo que te pediré o de mí no responderé. ¿Por qué tapas tu cara? Quiero saber quién eres tú. Los que me siguen me llaman el caballero de la... No, 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 aquí quien hace las preguntas soy yo, entrégame lo que te pediré, si no, entonces... Hey, es que no tengo nada que darte, shut up, sé muy bien lo que vine a quitarte. Muévete de aquí y te pierdes, estás encañonando y no tienes salida, yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida. Muévete de aquí y te pierdes, estás encañonando y no tienes salida, yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida. Abre la boca y di que tu estilo de vida quieres cambiar, para poner la pistola en ella y luego el gatillo jala, dime que quieres cambiar, pero me vas a matar, por tu bien confiesa quieres cambiar, quiero cambiar. Ahora, ponte de pie hombre Billy, entrégame todo lo que te voy a pedir, dame tus problemas, tus sufrimientos, quiero que eches en la bolsa y aptos y lamentos, yo romperé tus cadenas, solo tengo un anillo sencillo, quiero lo que traes en tu alma y no en tu bolsillo. Y como me lo has entregado todo, no morirás, no morirás, no morirás, eternamente vivirás, porque tus problemas ahora son míos, dime si estés asustado con el desafío. Muévete de aquí y te pierdes, estás encañonando y no tienes salida, yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida. Muévete de aquí y te pierdes, estás encañonando y no tienes salida, yo puedo dejar que te vayas pero te aseguro perderás tu vida. ¿Cómo te sientes? Me parece que usted está loco, mano. Si no te he quitado la vida es porque te amo, nunca estarás solo, siempre yo estaré contigo, desde hoy en adelante seré tu mejor amigo. ¿Por qué está aquí? Para cuidarte, pues vendrán unas personas a saltarte y matarte. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús Somos niños, queremos ver al maestrón Somos niños, queremos ver a Jesús El maestro está ocupado Hoy no los puede atender Yo los veo tan entusiasmados Pero nada puedo hacer Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molesta Por favor no pida más Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestrón Somos niños, queremos ver a Jesús Ya es muy tarde Somos niños, queremos ver al maestrón Somos niños, queremos ver a Jesús Pueden ver allá adelante Con enfermos el estar Él atiende cosas importantes Y ustedes quieren jugar Y más tarde mis pequeños Cristo debe descansar Ya es de noche y tiene mucho sueño Por favor no molesta Por favor no pida más Ya es muy tarde Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese sueño, ese anhelo Oh, creeré Cuando parezca como si no puedes pegar más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierro en las puertas Por favor no me detenas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te dará fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo quiero DJ Coco Juntos cantar Juntos cantar Juntos cantar